Solo para ti Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Si tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti ¿Y qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas ¿Y por qué tratas de dudar? ¿Y por qué tratas de dudar de este amor feliz? Si mi vida ha sido y será toda para ti Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti ¿Y qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor